La microbióloga Miriam Aguilera pidió a las autoridades del gobierno tener un mayor control en los albergues, ya que se constituyen en un riesgo para la población, en especial para los niños. Además, agregó que debido al hacinamiento en estos lugares, la propagación del COVID será eminente. Y el número de casos pues continúa siendo elevado, la transmisión continúa, no hay por qué sentirse relajado, sentir que ya tenemos virus, tenemos mortalidad incluso por este virus. Una vez identificados los casos positivos en los albergues, estas personas son aisladas, pero como región estamos haciendo un trabajo más efectivo, expresó el doctor Harry Book. Estamos yendo a donde vivían para intervenir todo lo que es la manzana de la casa para ir buscando más contacto, ir controlando y mitigando lo que es la pandemia. A criterio de la exsecretaria de Salud Roxana Araujo, es difícil que las personas que están albergadas cumplan a cabalidad con las medidas de bioseguridad, lo que puede ocasionar un mayor contagio. Ahí es a donde la Secretaría tiene que actuar de forma oportuna, haciendo un muestreo semanal de todos estos lugares, a través de las pruebas rápidas de laboratorio y poder captar a las personas de forma temprana. Esta triste realidad se vive no solo en los albergues, se da también en aquellas personas de la zona norte que a falta de un techo se han tenido que ubicar debajo de los puentes y en las orillas de las calles. Desde Suyapa Medios y Notifides, la invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Lilian Flores.